Bienvenidas a RagerCoffice, yo soy Germán, por favor pasad y ponedos cómodos porque hoy vamos a hablar de lo que toca. Hemos hablado de lo mejor de 2017, hemos hablado de lo más decepcionante de 2017 y queda hablar de la basura infecta que nos ha dado 2017. Vamos a hablar de lo peorcito, peorcito del año pasado. Este es el tercer vídeo que subo, vale, y la conclusión final y que hemos tocado pues todos los palos, toca ya hablar de lo peorcito y lo voy a hacer en dos listas, ¿vale? En una voy a nutinar tanto series como videojuegos y otra la dejo solo para películas. Así que como ya sabéis cómo va esto y si no lo sabéis en el canal tenéis los otros vídeos, vamos a empezar. Empezamos con la lista de videojuegos y series y empezamos en el puesto número 6, sí, esta tiene seis puestos, ¿vale? Sin chitón que se me ha quedado corto. Tenemos Marvel vs. Capcom Infinite. Este juego de lucha, ¿vale? Que podría ser un juego de lucha más, es un juego de una saga que ha traído grandes juegos, todos recordamos los juegos de recreativa en su momento de Marvel vs. Capcom que eran la polla con cebolla, qué cosas más buenas y nos traen ahora, madre mía, lo que nos han traído. El problema no es que sea un juego de lucha bueno o malo, yo no entiendo mucho de juegos de lucha, ¿vale? No se me dan especialmente bien, ya lo explico en algún vídeo. La cuestión es que tiene unos gráficos y tiene un apartado artístico que dice, Dios mío, estamos en 2017, cuando se hizo el videojuego, estamos en 2017 y me sacáis este truño con patata. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede Disney haber firmado esto? Que otra cosa no, pero Disney procura que estas cosas sean siempre delicadas. Tenemos unos diseños horrorosos y no solo eso, sino unas decisiones de marketing terribles, ya que por ejemplo no tenemos a toda la franquicia de los X-Men, ni a los 4 Fantásticos ni nada, porque cuando salió el juego todavía Disney no había absorbido cual bus cargándose a Gohan, no había absorbido aún a Fox, entonces no querían darle publicidad a los X-Men y dijeron, ah, pues no lo sacamos. En fin, un despropósito con unos gráficos y también el apartado de Capcom, hostias, qué malos son. No sé, no sé, no sé en qué estaban pensando, ¿vale? De estas cosas horrorosas, 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 que parecen sacadas de una cueva de terror. No digo que el juego de lucha en sí sea bueno o malo, digo que lo que son los personajes, que es la gracia de Marvel vs. Casco, son de los peorcitos que hemos visto en mucho, mucho tiempo. Seguimos en el puesto número 5 con videojuegos y toca, por supuesto, al Sonic Forces. Ay, mucho se esperaba de este juego, recordemos este juego nuevo de Sonic, que iba a ser la revolución, que iba a ser el cambio definitivo de Sonic, que iba a volver a traer a Sonic a la primera línea de los videojuegos, que iba a ser la redención con todos los anteriores juegos de Sonic, que iba a ser el mejor juego de Sonic de todos los tiempos. Una basura total, absoluta e infesta, que se pasa en 4 horas con una historia ridícula, si no ridiculísima, con unas mecánicas estúpidas que no sabe inventar nada, la misma mierda de siempre. La única diferencia es que puede hacerte tu propio personaje, pero yo que empecé a jugarlo al principio puede hacerte 3 mierdas. Resulta que después, conforme te vas pasando el juego, puedes añadirte ropitas y gilipolleces de eso. Digo, coño, ¿por qué no me lo dejé desde el principio para personalizarme, que no parezco una caca marrón corriendo al lado de Sonic por ahí por la gente? Digo, hostia, déjame un poco de chance, dame chance para tener yo un poco de maniobrabilidad. Pues no. En fin, el juego es una basura, una decepción absoluta y otro fracaso que sumar a la lista de Sonic. Por lo menos tenemos Sonic Mania. En el puesto número 4 tenemos algo que no entiendo cómo ha podido salir mal. O sea, cogemos en una costelera y metemos vikingos, metemos samurai y metemos templario o cruzado medieval. Y los ponemos a darse de hostias con unos gráficos de la polla en verso y ahí todo, espadazo, escudo, no sé qué, el ninja, el otro. Estoy hablando de For Honor. Era el juego perfecto, el juego de lucha perfecto. Y aquí se demuestra que una buena idea puede ser destruida únicamente por la compañía. Y la compañía se ha dedicado a exprimir lo máximo. Microtransacciones, un sistema de evolución de niveles estúpido y abusivo, un multijugador roto por todos lados. Y lo peor es que el juego en sí molaba. Dice, hostias, pero es que está todo tan mal que de hecho, ¿qué ha pasado? Que el For Honor a día de hoy, ¿cuántas personas hay jugando? Lo digo yo, entre dos y ninguna. ¿Por qué? Porque vosotros mismos lo habéis cargado. ¿Por qué? Porque ahora tienen la idea esta de vamos a sacar un juego que perdure en los años y que la gente dentro de 25 años siga jugando para tener el nivel máximo como pasa con el League of Legends. ¿Y qué pasa en esta situación del For Honor? Que han pasado 8 meses y nadie se acuerda del juego. Bueno, desde hace 6 meses que nadie se acuerda del juego. Si hubiese sacado un juego bueno, un juego cerrado y un juego que hubiese gustado jugar, a día de hoy posiblemente se seguiría hablando, pero lo seguro es que se hubiese hablado mucho más tiempo del que se habló de esta mierda de multijugador que nos metiste entre pecho y espalda. Una decepción absoluta. En el puesto número 3 seguimos con videojuegos, ¿vale? Porque toca el turno del Battlefront 2, muy parecido a lo que ha sucedido en el For Honor. Todo está mal en este juego, desde el sistema de progresión hasta el multijugador, hasta no sé qué, hasta no sé cuánto, pero lo peor de todo y lo que más me duele, a mí me da igual, yo no iba a jugar al multijugador, me la pela. Lo que más me duele es que el primer juego con historia de Star Wars, del nuevo canon, que es canon oficial, que te cuente historias importantes para entender las películas, para entender todo el rollo, y lo peor del todo es que la historia es una total y absoluta basura. Es una total y absoluta basura a todos los niveles. Joder, lo único que teníais que haber hecho, solo teníais una cosa que hacer, que es sacar una historia decente, que seguimos esperando un puto buen juego de Star Wars. ¿Tanto cuesta? Dame a mí el RPG Maker y hago yo un juego de Star Wars. Contra, que parece que eso ha encallado, que el anterior juego de Star Wars que tuvimos, bueno, después del Battlefield 1, que también fue el juego del Star Wars King, ¿eh? Digo, hostia, queréis sacar un juego en condiciones, señores, pero ¿qué está pasando en la industria de verdad? Tan difícil, ¿eh? Lo siento mucho, sigo esperando un maldito buen juego de Star Wars y encima cancelaron el que tenía buena pinta. Qué pena, qué pena, qué pena. Pero venga, porque vamos con el puesto número 2. Iron Fist, el puño de hierro. Esta serie que te cuenta las aventuras de Iron Fist, un luchador en el universo Marvel, ¿vale? En las series de Netflix, salió y realmente tiene un par de escenas de batalla que están relativamente bien. El problema es que quitando ese par de luchas, todo lo demás es basura infecta y da un poco, bastante miedo porque era como, hostia, Iron Fist es basura. Veremos a ver qué nos esperamos en Los Defesores. En Los Defesores también nos encontramos basura, pero bueno. Una serie flojita, con una historia regulera, con unas interpretaciones regulares, tirando a malas, con unos personajes flojos, 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 que intenta ser como el precursor de todo este universo compartido que están haciendo y que se queda muy, muy lejos de ser algo medianamente interesante. Una decepción absoluta. Y en el puesto número 1, y aquí tengo, aquí he hecho algo de trampa, son Los Inhumanos, que me he visto los dos primeros capítulos y no me he visto ni uno más. Menuda basura increíble. Todo se ha dicho a Los Inhumanos, recordamos esta serie de televisión que iba a ser como, Dios, la serie de Marvel que va a petarlo todo a tantísimos niveles que esto va a hacer espectacular. Los primeros capítulos los vamos a estrenar en cine y todo, para que veáis lo buena, lo buena, lo buena, lo buena que es. Lo llevo diciendo en algunos noticiarios frikis desde que salió la primera imagen, yo estaba como, hostia, esto huele como a truño, ¿no? Y efectivamente se ha cumplido, porque es mala a todos los niveles. Y eso es muy difícil de conseguir, ¿vale? Y hay incluso que celebrarlo, ¿vale? Es mala a nivel de adaptación de Los Inhumanos. Le cortan a Medusa los pelos, Rayo Negro parece que está oliendo un pedo constantemente, está siempre, no sé qué. Es mala como adaptación. Pero es que es mala como serie. Cualquier persona que no haya leído un cómic y diga, hostia, voy a ver esta serie, a ver qué tal está, a ver si mola, a ver si tiquitiqui. Una basura total y absoluta que se nota que se han gastado el presupuesto en unas cosas y en otras apesta que no se han gastado presupuesto. Que esa es la cosa. Quizás con un poco más de humildad y haciendo la serie con más cabeza hubiesen conseguido tapar estos problemas presupuestarios que se notan muy, muy, muy mucho. En mi opinión siempre. En fin, una basura absoluta que mata a los inhumanos y por eso yo creo que después del fracaso de los inhumanos Marvel le ha vuelto a poner los ojos en lo que es men para intentar absorberlo, intentar meter ese rollo dentro de su universo. Y en cuanto a películas vamos a ir algo más rápido porque muchas de ellas ya tengo la crítica en el canal. Os lo iré diciendo entonces si queréis ver mi opinión un poco más profunda pues meteros en la crítica y la tendréis. En el puesto número 5 tenemos Los Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar. Mala, aburrida y con un guión estúpido y unos personajes desaprovechados completamente, ¿vale? Bueno, también hace justicia la saga que te hace ya alguna entrega. Está ahí, ahí. Otra más para echar a la basura. En el puesto número 4, La Liga de la Justicia. Lo mismo, la crítica la tenía en el canal. Una película que intentaba ser Los Vengadores de DC y que se queda a muchísima, muchísima distancia. Hay gente que la ha disfrutado. No digo yo que no sea disfrutable y la cuestión es que me esperaba como 10.000 veces más, ¿vale? Me esperaba algo muchísimo, muchísimo más interesante. Incluso como película se analiza, la película es mala. Y a las pruebas me remito. Incluso a los fans de DC que dicen que tanto les ha gustado, están recogiendo firmas para ver la versión de Snyder. Digo, hostia, si tanto ha gustado la película, ¿para qué queréis ver la otra versión? Si esto ha parecido bien. No sé, no sé. De estas cosas personales que dicen, bueno, allá vosotros. Lo mismo en el canal tenéis la crítica. En el puesto número 3, Alien Covenant. Otro escupitajo en la cara a los fans de Aliens y dan ganas de decirle a Ridley Scott, Ridley Scott, jubílate ya, por favor. Deja ya de tocar Alien. Ya, ya, ya está, ya está. Ya está roto. No intentes arreglarlo, Ridley Scott, ¿vale? Ya se ha roto el jarrón. Deja de coger las piezas porque te las estás cargando más. Estate quieto en esa esquina que encima vas descarto y te vas a pinchar con los cristales. Estate quieto, Ridley Scott, por favor. Deja de tocarlo. En fin, una película, un despropósito. También en el canal tenéis la crítica completa. Cualquier fan de Alien dice, mira, cualquier fan de Alien como yo decimos, mira, deja ya a Aliens morir. No lo toquéis más, ¿vale? No hace falta porque lo estáis intentando de todas las maneras posibles y es que no sale una derecha. Por favor, dejad a Aliens morir ya con la poca dignidad que le quiera. En el puesto número 2 tenemos Resident Evil, el capítulo final. De este creo que no he traído crítica al canal. Joder, 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 joder. Un final estúpido para la saga de Resident Evil que llevamos aguantándolo ya 7, 6 películas, llevamos aguantando ya esta mierda, 6 películas. Y es como, por favor, por favor. Sobre todo cuando te sacan en videojuegos Resident Evil 7, el videojuego que dije que era el mejor videojuego del año y te sacan esta película. Es como, leche, compensa un poco la báscula. Hubieseis tirado vosotros la película más por el rollo de videojuegos y ves que el videojuego está... En fin, un despropósito absoluto solo para lucirse a Mila Yogobi y para que Mila Yogobi enseñe cuerpito y lo guapa que está porque está a casa con el director, ¿vale? Pero bueno, eso es otro tema. Además, aparte, te dejo un final abierto como diciendo, ah, pensabas que este era el capítulo final. ¿Por qué lo pensabas? Quizás porque aparece en el título que es Resident Evil el capítulo final. Pues no, porque puede que haya más partes como, mira, veste a la mierda, veste a la mierda, veste a la mierda Resident Evil. Por lo menos, ya acabamos, ¿vale? Para bien o para mal, eso es siempre un alivio. Y en el puesto número 1, como no podía ser de otra manera, la infame, la odiada Death Note. Death Note, la película que nadie pedía, la película que todo el mundo pensaba que iba a ser una mierda y que sorprendió a todos siendo, no una mierda, sino lo siguiente en el escalafón de mierda. Death Note ha inventado un nuevo paso en el sistema digestivo de la comida que está por debajo de la mierda. Si la mierda cagase mierda, estaría de asno. Madre mía, también es mala, también en el canal tenéis una crítica a la película, ¿vale? Es mala a todos los niveles, no voy a decir nada para que no sepáis que no se haya dicho mil veces, pero sí. Es, por favor, dejad de coger las series japa y las cosas japa e intentar llevarlas a Estados Unidos, que ya os ha salido mal con Death Note o ha salido regular con Ghost in the Shell y no ha salido bien nunca. Por favor, dejad esas cosas quietas. Y nada, esto es lo peorcito del año 2017. Ponedme por aquí abajo que otras cosas son para vosotros lo peorcito de 2017. Lo mismo en series que sean series que se han estrenado esta temporada. Y decir ahora también que no incluyo las cosas que no he visto, ¿vale? Por ejemplo, series como Dark, que me está gustando mucho, pero no la he acabado todavía, ¿vale? Estoy dosificándomela y cositas así, pues no la incluyo porque no me la he acabado. Lo siento mucho, compañero. Y nada más, espero que os haya gustado y ya nos vemos mañana con otro vídeo. Un besazo enorme. Adiós.